Estamos con José Armando de Tabárez de Litla. Estamos hoy en lo que es el Día de la Tecnología para Fundaciones y ONGs. Esto es Microsoft y las ONGs, o las principales ONGs de República Dominicana. José Armando, dos preguntas. En tu presentación hablabas sobre el uso de plataformas digitales para la educación. Sabes que hay un proyecto que se llama Tasa Cero en el Congreso. ¿Qué opina sobre Tasa Cero para el Internet en República Dominicana? Todo lo que sea incentivo fiscal o de cualquier tipo de incentivo que ayude al desarrollo de la República Dominicana y a la equidad nacional de que todo dominicano o dominicana pueda tener acceso a Internet, yo lo opino. Estoy de acuerdo con que a través de políticas públicas podamos garantizar el acceso democrático, libre y abierto a toda la población dominicana. ¿Qué te parece esta iniciativa de la gente de Microsoft de acercarse a las instituciones sin fines de lucro y así tratar de hacer algún tipo de esfuerzo para suplir de software? Pues es una muy buena iniciativa, es una iniciativa que se valora porque cualquier organización que tenga una política de responsabilidad social corporativa y a través de esa política ayude y beneficie a la República Dominicana, pues es más que bienvenida. Esperamos que muchas organizaciones también se asumen a iniciativas similares. Que bueno, muchas gracias.